Hola a todos mi nombre es Rommel Beitia y estos son los titulares del mundo a esta hora 5 y 30 pm miércoles 22 de septiembre de 2021 de inmediato vamos con internacionales CNN en español, FBI confirma que Gaby Petito fue asesinada El país, la OMS fija como peligrosos niveles de contaminación del aire que eran considerados seguros hasta ahora N digital, lo que está pasando en Texas con los haitianos, nosotros lo pasamos a diario indicó Luis Abidaner, presidente de la República Dominicana sobre la inmigración de haitianos a territorio dominicano BPI TV, la Fuerza Aérea Colombiana negó haber sobrevolado con un dron territorio venezolano de forma ilegal CNN en español, una pareja de Texas fue echada de un restaurante por usar mascarilla para cuidar a su bebé inmunodeprimido de 4 meses ABC News, cámaras de seguridad capturan el momento en que un terremoto de magnitud 5.8 sacude una casa en Melbourne, Australia Las autoridades dijeron que no se han reportado heridos El país, Congreso de España, de la mano del PSOE, impulsa penas de cárcel para quienes hostiguen a las mujeres que quieren abortar BPI TV, animado, con buen semblante y actitud positiva, el ex futbolista brasileño Edson Arantes de Nacimento, Pelé Continúa con su recuperación tras ser operado para extraerle un tumor en el colon CNN en español, Texas Ley prohíbe a los doctores que administran medicamentos para producir un aborto si la mujer embarazada tiene 7 semanas o más de gestación ABC Diario, los bomberos trabajaron anoche para realizar en Todoque, un cauce para la lava Es una tarea casi imposible, pero que no sea por intentarlo, señalaron BBC Mundo, Xi Jinping, presidente de China, anunció este martes que su país dejará de participar en la construcción de plantas de carbón en el extranjero N Digital, los talibanes solicitaron dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra esta semana en Nueva York, informó un portavoz de la organización Miami Diario, las autoridades siguen armando las piezas para saber qué ocurrió realmente con el caso de Gaby Petito Y ahora se sabe que envió a su familia una serie de mensajes extraños y sospechan que ella realmente no los escribió Infobae Iván Duque, el fin de la dictadura es el único camino viable para el pueblo venezolano F. Biden rindió homenaje a los manifestantes y activistas que, a su juicio, mantienen viva la democracia en países como Cuba y Venezuela durante su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU Infobae sigue la tensión por el pacto Auscus Biden defendió el acuerdo con Australia y la Unión Europea respaldó a Francia ABC, Vox pide citar al pollo Carvajal como testigo en el caso Neurona Considera que puede esclarecer los vínculos entre la consultora, el gobierno de Venezuela y Podemos Nacionales Descifrado Maduro acusa a Iván Duque de sabotear los servicios públicos El nacional representante de la Unión Europea se reunirá con el canciller de Maduro Tal cual, a partir del 22 de septiembre, los vacunados con Sputnik V podrán completar su ciclo de inmunización Tal cual, Asamblea Nacional de Guaidó, nuevo informe de misión de la ONU debe impulsar investigación en la Corte Penal Internacional La patilla se elevó a 21 el número de rescatados tras naufragio del Don Rafa Junior Pescadores de los Roques efectuaron rescate del segundo lote de desaparecidos El incendio causó el naufragio del pesquero Don Rafa Junior Tal cual, el pollo Carvajal a Diosdado Cabello, acecho todo por un poder que no tienes El nacional, más de 150 venezolanos fueron deportados de Trinidad y Tobago Hasta aquí los titulares del mundo, nos escuchamos mañana en una nueva edición, muchísimas gracias